Falta un cuarto para las dos Y para tarde es temprano Aún no han dado el paso, no Pero ya decidieron darlo Se miran sin atender Si hay alguien que esté mirando No es la hora de responder Lo que nadie ha preguntado Hay un cuarto para dos Y los dos dentro del cuarto Les dirán que piensen Les dirán que piensen Les dirán que son inexpertos Pero ellos solo sienten Y el amor son solo ellos Les dirán que juventud Sin cabeza ni remedio Pero ellos solo sienten Y el amor son solo ellos Hay un diablillo en el cuarto Es el amor al acecho Que no se fija en la edad Y al final el amor son solo ellos Paso un cuarto de las tres Y ya es tarde Para evitarlo Un paso que dieron los dos Sin miedo a que sean falsos Sin miedo a que sean falsos Sin miedo a que sean falsos Y los dos dentro del cuarto Sin miedo a que sean falsos Les dirán que sean falsos Les dirán que juventud Sin cabeza ni remedio Sin miedo a que sean falsos Pero ellos solo sienten Y el amor son solo ellos Hay un diablillo en el cuarto Es el amor al acecho Que no se fija en la edad Y al final el amor son solo ellos 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 Son solo ellos